Aún quedan territorios no autónomos en el mundo. Entre el 25 y el 31 de mayo, la Organización de las Naciones Unidas celebra la Semana Internacional de Solidaridad con los Pueblos de los Territorios No Autónomos, es decir, los que no se gobiernan a sí mismos y pertenecen bajo el control de una potencia administradora. En la actualidad, hay 17 pueblos en el mundo, con una población total de cerca de 2 millones de personas, que no han alcanzado todavía la plenitud del gobierno propio, como se define en la Carta de las Naciones Unidas a los Territorios No Autónomos, Los cuales son Anguila, Bermudas, Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Islas Malvinas, Monserrat, Santa Elena, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Samoa Americana, Polinesia Francesa, Guam, Nueva Caledonia, Pitcaim, Tokelau, Gibraltar y el Sahara Occidental. Soy Cintia López, yo influyo. Soy Cintia López, yo influyo. Soy Cintia López, yo influyo.